¿Qué es la interpretación del acuerdo de autopartes? La interpretación y la antigüedad sean pagadas a los trabajadores, tal cual como dice el acuerdo de autopartes que tenemos firmado en el Ministerio de Trabajo el 9 de diciembre del año pasado. Hay temas puntuales, ¿no? Como es el presentismo, la alimentación, como tú decías, que la idea era que se cumpla uno por año, ¿no? ¿Eso ustedes van a mantenerse firmes para que siga así? Nosotros tenemos un acuerdo, la UNRRA del sindicato tiene un acuerdo con la Cámara de Autoparte, donde está bien claro que de los beneficios que son de carácter permanente, los que son más importantes, que son la alimentación, la antigüedad y el presentismo, se van a cumplir uno por año en aquellas empresas que provienen de otros sectores como esta Cata. Estamos totalmente de acuerdo con eso y pretendemos que sea así, pero pretendemos que eso se cumpla tal cual como dice el acuerdo de autopartes. Y no como pretende hacer la empresa que haciendo una interpretación nueva de lo que tiene escrito ahí desde el 9 de diciembre. Ahí quedarían personas que trabajan fuera de la posibilidad del presentismo. Sí, exactamente. La interpretación que hace la empresa pretende dejar a un grupo importante de trabajadores fuera de ese beneficio. Y para nosotros está bien claro, por eso le acercamos a ustedes una copia de lo que es el convenio autoparte y lo que es la propuesta que hace la empresa, donde queda bien claro que es para todos los trabajadores de esta Cata. ¿Cómo es el relacionamiento con la gerencia hoy? ¿Siempre ha habido problemas? Bueno, contame un poco cómo están. Sí, la situación ha sido bastante complicada. Desde un principio venimos teniendo una relación bastante complicada y cada vez que pasan situaciones como esta, la relación se tensa cada vez un poco más. Ha habido denuncias con respecto al tema de las condiciones laborales, particularmente la gente que trabaja durante 8 horas por día paradas, hay análisis técnicos que dicen que eso no debería ser así. ¿Ustedes analizan esos temas con la empresa? Sí, nosotros hemos tratado de negociar las condiciones laborales y demás cuestiones en la Comisión de Seguridad Laboral. No hemos tenido mucho éxito en cómo se da porque ha habido siempre una negligencia por parte de la empresa a discutir estos temas con los trabajadores. ¿No quieren discutir de esto? No, nosotros hemos insistido muchas veces que son fundamentales para los trabajadores los periodos de rotación, el tema de la postura en el trabajo, la intensidad como el mismo se desarrolla, son fundamentales. Y la empresa argumenta que esos temas no se discuten básicamente.